¡Suscríbete al canal! ¡La canilla le tocaba! ¡Los caras y los rodillos! O sea, que... ¿Qué? Ya tenés tranquilo que no vamos a tomar. Vamos a poner las gachas porque... Vamos a poner las gachas porque... Vamos a poner la pacífica con la... Con la brocha. Yo estaba peleando, bludas. ¡No, no, no! ¡No, no! No, para mí no tiene ni el fraco. No, tranquilo, boludo. Estás impugnando el fraco. Dale, que te vas a olvidar que los venís de gloria, boludo. ¡Ey! 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 Yo no sé si me hizo mal el lopro o este, boludo. ¡Ey! ¿Vos sabés que lo escuchas, Eli? ¿Viste? Sí. ¡Ey! ¡Te lo juro! ¡Marón! ¡Es la B! ¡Este era la Guardia Imperial de Cardenas! ¡No! ¡Mirá! ¡Barrio de Santa Rosa Lima! ¡Obvio! ¡Pero no! ¡La Guardia Imperial lo bonaje de... ¡Ah! ¡No! 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 Así es! ¡No! Así era, dice. Así era, dice. Y yo me lo voy a arreglar. ¿Sabes cómo hace esto? ¿Sabes cómo hace esto? Me sangría a la gente que le da la culpa. ¡Eso es lo mío! ¡Escuchá! ¡Hace dos días que no como! ¡Sube la Lupe al auto! ¡No! ¡Esto es todo! ¿Está basado en el Sorete? ¡No! ¡Esto es lo pasado que no razoné! ¡Solo es tanto oportuno! ¡Que no mire! ¡Nos queda muy bien! ¡Era la buena gente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.